Buenas tardes y bienvenidos a esta emisión de Noticias Univisión Colorado. Les saluda Juan Carlos Gutiérrez. Y Luisa Collins, comenzamos con una problemática que aqueja a un gran número de estudiantes en Colorado. Se trata de la falta de preparación académica a la hora de entrar a la universidad. Vanessa, a verdad, se encuentra en vivo con más sobre este problema que no escapa a las autoridades del Estado. Vanessa, ¿qué tan común es esta problemática aquí en Colorado? Juan Carlos, este problema es bastante común en nuestro Estado, pero según nos dicen los expertos, existen herramientas para prevenirlo siempre y cuando se tomen las medidas necesarias con anticipación. Lalo Montoya, al igual que muchos estudiantes graduados de preparatoria, tuvo que tomar clases remediales de matemáticas para poder ingresar a la universidad. Al entrar al Community College de Denver, tenía un obstáculo muy grande de que entré a la universidad no preparado para tomar las clases de matemáticas de un nivel universitario. Pero no solamente matemáticas es la asignatura más común donde los estudiantes tienen dificultades. La mayoría de los estudiantes están leyendo a un nivel muy bajo. Estás en el grado 9 leyendo a un nivel de grado sexto o quinto. ¿Habéis oído del DREAMA? Según Lalo, los maestros juegan un papel fundamental para que un estudiante avance o se quede estancado. Tal como le sucedió, dice, con una maestra que en una mañana les dio una buena noticia. Los que vinieron hoy van a pasar a esta clase. Me acaban de decir que yo no voy a trabajar aquí en la escuela. Y pasó a todos en esa clase. Para esta líder de Jóvenes y Padres Unidos, también hay otros factores que influyen en el bajo rendimiento o inclusive la deserción escolar. Cuando uno es inmigrante y hay problemas de tener una actitud en las escuelas, a los padres o a los jóvenes, que hace a uno tener miedo a venir a la escuela, problemas de la policía. No es un ambiente donde quiere ir y asistir. Pero, ¿qué alternativas tienen los padres de familia y los estudiantes preocupados por una educación universitaria? La clave es prepararse con tiempo para la universidad. Nunca es demasiado pronto para prepararse. Tomar clases desafiantes en la preparatoria. Inglés, matemáticas, ciencias, una segunda lengua. No conformarse con el mínimo establecido. Hablar con un consejero escolar en caso de que sus exámenes de rendimiento sean bajos. En sí, el mensaje de los estudiantes que reconocen fallas que cometieron en preparatoria es claro. Esas expectativas tienen que cambiar. La expectativa tiene que ser para todos. Y que las preparatorias cambien. Todos en la escuela cambien su modo de pensar de la educación. Según el Departamento de Educación del Estado, un programa llamado Concurrent Enrollment ofrece cursos remediales para la universidad, mientras los estudiantes aún están en la preparatoria. Para mayor información sobre estas oportunidades, se puede visitar la página de Internet www.cde.state.co.us. Esa información que tenemos hasta el momento y regreso con ustedes. Muchas gracias a Vanessa Bernal por ese informe en vivo.